una visita al sistema solar desconocido dice bueno como que tiene desconocido el sistema solar si nos lo hemos recorrido de cabo a rabo bueno eso es lo que parece el sistema solar en realidad es muchísimo más grande pero muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en el sistema solar en que pensamos bueno pues los planetas en los ocho planetas y en sus lunas no está el sol luego sabemos que están en este orden están mercurio venus la tierra martes júpiter saturno urano neptuno y el pobre plutón que era un planeta hasta el año 2006 que lo de grada lo degradaron y por qué lo degradaron pues eso también lo vamos a tocar hoy porque tiene mucho que ver tiene mucho que ver con todo ese otro sistema solar desconocido que hay mucho más allá de plutón y cuánto más allá me preguntaréis bueno los descubrimientos de los últimos años de las últimas dos décadas a nos han enseñado nos han mostrado que muchísimo más allá de los planetas que todo el mundo conoce hay podríamos incluso decirlo así otro sistema solar diferente en que está lleno de objetos de cosas cosas de todos los tamaños hay allí hay planetas enanos de ahí ahora os contaré que tienen más de dos mil kilómetros de diámetro hay rocas hay un montón de rocas hay un montón de escombros de la formación del sistema solar y esos escombros esas rocas esos objetos hay algunos que están helados que son los cometas los los reinos donde vienen los cometas otros que son rocosos son los que llamamos asteroides están los planetas enanos que es lo mismo pero muchísimo muchísimo más grandes como os digo de hasta miles de kilómetros y están a distancias inimaginables es decir fijaros la estructura digámoslo así la 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 zona más externa de donde podemos hemos encontrado cosas materiales en el sistema solar está ni más ni menos que acerca de un año luz del sol un año luz cuarenta y seis coma cuarenta y seis coma nueve billones de kilómetros o sea una auténtica barbaridad un año luz entero y diréis bueno estamos hartos de escucharte de decir cosas que están a mil a miles a mil millones de años luz sí pero que estamos hablando de nuestro sistema solar fijaros una nave a plutón tardó siete años en llegar hasta plutón siete años tardó la tardó la sonda de que está estudiando plutón a qué distancia está plutón a unos cinco mil millones de kilómetros vale eso y eso en años luz cuánto es pues son cuatro horas luz cuatro horas coma seis me parece apenas cuatro horas coma seis fijaros cuatro horas coma seis eso quiere decir que la nube de orto está ocho mil veces más lejos del sol que plutón y sigue siendo sistema solar es decir hemos descubierto en estas últimas dos décadas que el sistema solar es realmente enorme realmente gigantesco que está lleno de otras cosas que solamente ahora estamos empezando a conocer y algunas de esas cosas nos han hecho cambiar nuestros esquemas para siempre lo que nosotros conocemos vulgarmente como sistema solar no es más que una especie de almendrita el meollo interno imaginaros un montón de círculos concéntricos bueno pues es el que está en la diana el más pequeñito de todos pero alrededor hay muchos otros círculos concéntricos hasta como os digo hasta cerca de un año luz de distancia del sol un año luz es el 25 por ciento o la cuarta parte de la distancia a la que se encuentra la estrella más cercana de la que hemos hablado otras veces no que es próxima centauri que está a cuatro coma dos años luz bueno pues nuestro sistema solar llega las cosas materiales de nuestro sistema solar llegan prácticamente hasta hace hasta un año luz de distancia algunos de esos objetos como os he dicho son planetas enanos os de unos nombres no pues por ejemplo makemake sedna uamoea eris son todos nombres de planetas enanos descubiertos pues eris por ejemplo fue en el año 2005 y fijaros eris concretamente bueno hay varias docenas de objetos que son candidatos a ser nuevos nuevos planetas enanos eris por ejemplo tiene unos 2370 kilómetros de diámetro es decir prácticamente el mismo tamaño que plutón y fue descubierto en el año 2005 que sucede en el año 2005 plutón todavía era un planeta era el noveno planeta y al principio al encontrar este este otro mundo tan grande casi prácticamente igual que plutón incluso un 27 por ciento más masivo porque está hecho de cosas que son más densas no que el propio plutón bueno pues la nasa se empezó a referir a él como el décimo planeta pero qué pasa en los años inmediatamente posteriores empezaron a aparecer más objetos de más de mil kilómetros de más de dos mil kilómetros otros 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 objetos otros planetas enanos y sus órbitas indicaban que no se les podía considerar planetas y sus órbitas eran muy excéntricas es decir con el sol en el medio se alejaban mucho y se acercaban mucho y se volvían a alejar mucho y luego se volvían a acercar es decir el afelio y el perihelio los puntos de máximo acercamiento y de máximo alejamiento al sol estaban lejísimos absolutamente lejísimos eris por ejemplo sin ir más lejos está ni más ni menos que a unas 97 en la actualidad está en unas 97 unidades astronómicas y que es una unidad astronómica bueno la unidad astronómica es equivale a 150 millones de kilómetros y es la distancia que hay entre la tierra y el sol la tierra está a una unidad astronómica del sol bueno pues series está 97 veces más lejos en este momento y su órbita le lleva hasta muchísimo más muchísimo más lejos todavía del sol esto qué significa pues que entre otras cosas pues que tarda más de 500 años en dar una vuelta completa la tierra tarda un año nuestro año es una vuelta al sol bueno pues el año de eris dura 535 años terrestres de lo lejos que están hoy de la enorme distancia que tiene que recorrer bueno pues al ir encontrando cada vez más objetos en esa región lejanísima en esa región lejanísima de nuestro sistema solar los astrónomos de la unión astronómica internacional se tuvieron que replantear lo que es un planeta y lo que no entonces hicieron la actual definición de lo que es un planeta y de esa definición resulta que plutón se quedaba fuera es decir plutón era igual que eris igual que que make make igual que otros objetos de la parte externa del sistema solar pertenecía a ese grupo no al grupo de los planetas con lo cual fue degradado a planeta enano hasta ahora uno de los objetos más lejanos que hemos encontrado ser más otro 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 planeta enano bueno su órbita es tan larga tan grande que tarda unos 11.500 años en darle una vuelta al sol y está es de los de los objetos que más lejos se ha encontrado por ahora más lejos del sol por lo tanto ya os digo el sistema solar es muy grande todo lo que hay en esa región externa ahora os contaré con detalle cómo se llaman y qué características tienen las distintas regiones externas del sistema solar no bueno pues no sabemos lo que puede haber puede haber miles de mundos parecidos a eris a sedna a make make puede haber miles incluso podría haber planetas grandes acordaros el famoso planeta 9 ese que están buscando desde hace años precisamente precisamente si lo buscan no es porque a ver si de casualidad me encuentro un planeta sino porque las órbitas de muchos de estos objetos que se están encontrando allí lejísimos más allá de la órbita de neptuno y por eso se llaman TNO o objetos transneptunianos todos estos son objetos transneptunianos bueno pues sus órbitas son tan extrañas que parece que siguen el dictado de un cuerpo muy grande que les está obligando a que esas órbitas sean así ese cuerpo muy grande en teoría debería de tener unas 13 veces la masa de la tierra fijaros que ninguno de estos planetas enanos tiene ni muchísimo menos la masa de la tierra apenas tendrán un 12 por ciento de la masa de la tierra bueno pues se supone que debería de haber un objeto con una masa equivalente más o menos entre 10 y 13 veces la masa de la tierra y ese objeto es el que han llamado planeta 9 que todo el mundo busca y que nadie ha encontrado decíamos en un vídeo anterior que incluso existe la posibilidad de que no lo encontremos porque ese objeto tan masivo resulte que no es un planeta sino que es un agujero negro tan grande es nuestro sistema que podría incluso caberle un agujero negro dentro uno de esos agujeros negros primordiales muy pequeño de tamaño pero con la masa de varias veces la tierra y por eso no lo hemos encontrado